Pero también hay realidades que se viven en este oficio, ¿no? Por eso hoy aquí en El Gallo de Radioactiva vamos a desnudar la realidad de la radio porque ustedes escuchan a los locutores siempre de este lado diciendo algunas cosas y con sus frases típicas, pero muchas veces quieren decir otra totalmente diferente Son como eufemismos, frases maquilladas Aquí vamos a desnudar la radio Por ejemplo, si un locutor dice ¿Lo querés en tono tropical o en tono romántico? En el tono que su merced crea que vaya a salir mejor y la gente vaya a explotar en risas Ah, porque no se compromete Muy bien, vamos con la primera frase Señoras y señores, hoy tenemos un invitado muy especial aquí a nuestra visora Eso quiere decir que ni siquiera uno sabe cuál es el apellido del man que metieron a la cabina que no tiene nada para decir de él y que por eso lo único que se le ocurre a uno para decir es que es un invitado especial Claro, porque todos los invitados no pueden ser especiales Uno, si hay sinceridad en la radio Hoy debería decir, por ejemplo, bueno, hoy tenemos una persona aquí en nuestra estación de radio que nos han pedido que entrevistemos las directivas de esta compañía y pues no hace parte del contenido ni del formato musical pero vamos a tener que entrevistarlo porque nos han pedido y pues ustedes saben que son instrucciones que nos dan Entonces, diga su nombre y a qué viene Ese sería el mundo ideal Y ahora, está mucho más en aprietos el locutor cuando en lugar de decir muy especial dice, hoy tenemos un invitado la verdad, la verdad, un invitado súper especial muy especial, la verdad que es este invitado Eso, no sabe ni cómo señalar Claro Y hay otra cosa, hay otra cosa Se va a hacer largo Que un invitado es invitado cuando uno tiene o genera una acción de querer que una persona esté con uno, ¿no? Ah, ok Entonces, si no es un invitado especial pues debería decir, llegó una persona acá y nos piden que la entrevistemos Eso Y ya Y ya Segunda, son nueve Muy bien Llamonos al 326-76-18 y piden su canción favorita que con mucho gusto te complaceremos Eso significa como que, ay, tan inocentes no se imaginan los oyentes que en la radio le pagan a alguien para que sea programador ese alguien escoja y todas las canciones que van a sonar durante el día Ah, o sea, ustedes no ponen la canción que uno pide cuando nos llama No En lo, hace unos 20 años Porque yo me he quedado ahí Yo me he quedado ahí esperando Hace unos 20 años o quizá 10 se anotaban las canciones que pedían los oyentes y se le pasaba al programador para que él mirara qué canciones están pidiendo y ya él decidía, pues, si las ponía o no Pero ya hoy en día no Ya hoy en día ni se contesta el teléfono Continuamos Ay, ¿ya no hay complacencia? No, no hay No hay complacencia, es bueno Continuamos Siguiente frase Tenemos muchas boletas para el concierto Llame e inscríbase La verdad, pues, tenemos tres boletas para el concierto Nos toca hacerlas rendir cuatro meses hasta que sea la fecha del concierto Entonces, toca decir, igual que tenemos muchas Así yo no entregué una cada 15 días ¿Esto es expectativa versus realidad? Sí, esto es desnudando la realidad Continuamos Y el primero que llame cuando suene la canción de los Tupamaros será el ganador Apenas vaya a sonar la canción de los Tupamaros descuelgo el teléfono para que suene ocupado y entonces parezca que están llamando mucho Uy, no mento, la llamada, tal cosa Y uno ahí Ya, simplemente después se puede decir cualquier nombre al aire que fue el ganador y es muy fácil Uy, no ¡Ganó Wilma Rodríguez! Eso ¡Gan! ¡Uy, no! Desnudando la realidad Continuamos Está, por favor, quiero que sea así Música de fondo Estamos presentes en los mejores eventos de la ciudad La verdad, estamos presentes en los eventos que pautaron en la emisora Y pues que nos dieron boletas Porque si no quisieron pautar o no quisieron darnos boletas Pues no los mencionamos Uy, no No se puede Y yo que pensaba que ustedes eran unos curadores de la información y me entregaban la mejor información Eh, no Relacionada No, no Digamos, si hay un concierto, pues uno avisa que hay un concierto Pero si ya estamos presentes en los mejores eventos, es sí pautar Y si dieron boletas Si no dieron boletas, como si no hubo Como si no hubiera concierto Y ya Eh, continuamos Y a continuación nos vamos a dejar con este nuevo éxito musical Me atrevería a decir que en pocos meses se volverá una canción icónica del mundo de la música y de la historia del planeta Tierra La verdad es que este locutor no tiene idea cómo va a ser esta canción No la ha oído antes Es la primera vez No se ha tomado la molestia No, eso le acabó de salir en la programación y ya Y como al lado hay una hojita con las canciones nuevas Hay que presentarlas y venderlas como si fueran lo máximo Entonces a este locutor le toca decir que es una gran canción Que es buenísima y tal para que el programador no se enoje Así no le guste Así ni siquiera la haya oído La mayoría de veces que dice Los dejamos con este nuevo éxito musical No la ha oído el locutor tampoco Nada, nada Y terminamos con... Vamos a una pequeña pausa comercial Y en momento regresamos con más... Más música La debe estar alistando, debe estar alistando los discos Debe estar limpiando los discos y los acetatos Los debe estar brillando para ponernos en el tornamesa Y en un momento me va a poner la mejor música En este momento el locutor piensa Ush, por fin puedo bajar a la tienda miada y cigarro No Como es este caso en este momento, Pacho Usted que me meo Entonces vamos a unos comerciales Y en momento regresamos con más música El gallo Ay, desnudando la radio hoy en el gallo de radioactiva Mire, para que la orinada sea feliz Vaya con estereoponics y disfrute de Maybe Tomorrow Y shh, silencio Que justo me la pone cuando voy al baño, Pacho Al Pacho o baño Al Pacho baño Gracias.